Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mónica Anamena y hoy me voy a arreglar para disfrazarme de condesa y celebrar el Halloween. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es ponerme unos rulitos calientes en el pelo para luego hacerme un peinado bien bonito. Les iré mostrando. Acompáñenme. Comenzamos de arriba hacia abajo poniéndonos los rulos calientes de esta manera. Ahora les voy a mostrar cómo me va a maquillar para disfrazarme. Aplico un primer para que la piel esté nutrida. La piel esté nutrida en un instante antes de ponerle la base. Sacamos todas las imperfecciones, las pecas, las manchas. Las pecas, las pecas, las pecas, las pecas, las pecas. Las pecas, las pecas, las pecas, las pecas. y aquí está la condesa nos vamos a disfrutar de una noche de Halloween inolvidable parte bueno mi gente gracias por acompañarme en este proceso para irme a celebrar mi Halloween un besito suscríbete a mi canal cada vez que oigas mi canción sientes en tu cuerpo el calor y donde estés ya sabes que yo estaré para ti es que tu piel me haces temecer cuando yo estoy soltando yo quiero pasar una noche loca los dos quiero perder el control contigo yo quiero estar una noche loca los dos quiero perder el control contigo yo quiero pasar una noche loca los dos quiero perder el control Contigo yo quiero estar